Y Alejandro se tiene que acostumbrar a que cada vez que venimos a grabar, por ahí pasamos horas y yo puedo estar charlando, aparte con vos, Marcela, te peloteo por todos lados, como decimos, en la jerga y me contestás todo y me salís muy bien, no por la tanquiente, y eso es lo mejor. Bueno, ¿qué hacemos con los familiares y las negaciones cuando tenemos hoy, te acompañan y pasás al pobrecito y ahora qué? ¿Cómo se trabaja eso? Debe ser bastante estresante también desde el punto de vista profesional, ¿no? Sí, nosotros tenemos la forma de trabajar en la que hacemos, digamos, un trabajo integral el servicio cuenta con psicólogos y habitualmente en estos casos, porque hay pacientes que toman muy bien la situación y llevan su enfermedad adelante y con una participación mínima de la familia, es decir, no porque la familia no acompañe, sino porque el paciente es el que se hace cargo de absolutamente todo, como hay pacientes que tienen dificultad en el manejo o hay negación, tanto de ellos como de la familia. Entonces, el tema sobre todo es hacer las consultas tratando de sacar todas las dudas, de explicar de mil formas la patología para que puedan llegar a entender, porque ojo, la negación muchas veces está de la mano del desconocimiento, entonces nos ocupamos de hacer dibujos, de expresar de mil maneras si lo entienden, citar a la familia, explicar a la familia, explicarle la evolución que puede llegar a tener hacia cualquier lado, hacia preservar la función, hacia no, hacia progresar rápidamente y el hecho de mantener ese contacto íntimo tanto con el paciente como con la familia y tratarlo de manera integral, incluso como te digo con la psicóloga, con el trabajador social, con la nutricionista, hacer un enfoque multidisciplinario hace que el paciente tarde o temprano confíe en uno y acepte la situación. En la mayoría de los casos, hemos tenido muy pocos casos en los que realmente ha habido una negación e incluso por decisión y no han realizado tratamiento, sea diálisis o el tratamiento que sea, pero son muy pocos los casos en los que realmente ha habido una negación absoluta. Como te digo, si uno trabaja en confianza al paciente explicando todo y conteniendo, citando la familia y con el equipo, habitualmente estas cosas se solucionan y uno acompaña al paciente y a toda la familia. Me demarcó tiempo, quiero hacerte preguntas sobre esto para hacer un programa. Bueno.